Renudamos y vamos a tratar el tema de los salarios que están fijando. Hay un consejo que fija una recomendación para que los alcaldes tengan un tope máximo en cuanto a lo que reciben como pago. Y ayer dieron a conocer esto, ¿no? Así es, el Consejo de Valoración Salarial, bueno, es bueno que lo hayan transparentado, la verdad es que los diputados no lo hacían. Me parece que es un acierto de esta legislatura primero hacer una conferencia de prensa donde el Consejo de Valoración Salarial da la cara porque tampoco lo hacía nunca. El año pasado de hecho ni siquiera presentó propuestas y los límites que están recomendando son superiores a los que se habían establecido en el 2013 porque no se habían actualizado. Entonces están creciendo en alrededor de un 6 y un 17 por ciento. El tope máximo que antes estaba en cerca de 142 mil ahora va hasta 167 mil pesos, que es lo máximo que puede ganar un alcalde pero que solo estaría permitido para el municipio más grande que es Ecatepec. Debajo de él vienen otros ocho ayuntamientos que son los más grandes también y así, bueno, vienen los límites pero el Consejo señala que de acuerdo con las variables, estas arrojaron que los alcaldes pues podían ganar más de lo que ya se había establecido a pesar de las condiciones económicas que se viven. Yo creo que el 6 por ciento es más del doble de la inflación que dice el gobierno que tenemos, más del doble. Y en el caso del 17 por ciento pues son como 300 por ciento más del porcentaje que se aplicó a los variables mínimos. Entonces yo creo que sí están privilegiando mucho. No quisieron señalar si era justo o injusto, dijeron que pues es una fórmula matemática, que lo único que hacen es ajustarse a ella y que la van a revisar. Ahora, la verdad es que los alcaldes pues asignan discrecionalmente, finalmente estas son recomendaciones que se están haciendo y los alcaldes definen si las aceptan, si no lo hacen y habrá que ver ahora, ¿no? Bueno, cuáles son porque además en una revisión a los portales prácticamente ninguno actualizado, son Toluca, Metepec y Nezahualcóyotl, de los municipios más grandes. Y bueno, en el caso de Neza, el alcalde anunció que se bajaba el salario, entonces vienen ganando casi la mitad del de Toluca y el de Metepec y mucho menos de lo que le están ahí poniendo como límite salarial. Desde luego es un abuso con todo lo que ganan porque la población está muy lastimada por la crisis, por el problema económico, por su bajo salario y algunos sin salario porque es crecidísimo el número de desempleados abiertos, por una parte. Pero por otro, yo creo que ya viéndolo con más realismo, los salarios que tienen no es el problema en los municipios. El problema es que gobierna muy mal y aparte hay muchos actos de corrupción, mucha irresponsabilidad, mucha improvisación y eso causa mucho más daño a la sociedad que los propios salarios por alto que sea. Y los municipios no cumplen con el hecho de que estos salarios tienen que incluir todo tipo de percepciones, incluir dos bonos, cualquier gratificación, porque hemos sabido que a veces hay bonos que se dan y que no están contemplados y se suman, bueno, pues el salario crece muchísimo. Sobre todo, lo que hablamos de sobreprecio y también los aviadores, en Talepantra, la presidenta municipal cuando llegó, habló de que encontró 300 aviadores, pero algunos ganaban, creo que tenían cargo de auxiliar de oficina y ganaban más de 110 mil pesos, o sea que eso es muy grave también. Sí, bastante, y es algo que se tiene que atender porque los municipios se escudan en su autonomía y eso pues no está bien. La verdad es que ahí también los partidos políticos tendrían que estar al tanto. Si establecen líneas políticas para tantas cosas, para este asunto también tendrían que hacerlo, exigirles que sean mesurados y que no se asignen tantos salarios. Sí, que no sean voraces. Y desde luego el problema grave este de la tala de 100 mil árboles que se dio aquí en el trazo que trae para el tren, ¿no? Sí, de tren rápido, que además, bueno, fue todo un escándalo porque la gente pasaba por ahí, veía cómo se iban cortando árboles, una zona, pues sí, muy arbolada. Nosotros hemos también criticado y ha salido en medios que es increíble que en otros países se hacen puentes altos para no tocar los árboles, porque tardan años en crecer. Y aquí lo más fácil en nuestro país siempre es tirar árboles y después señalaron que iban a reponer. El Código de la Biodiversidad establece que por cada árbol que se tale se tienen que plantar 10. Así tendría que haber sido. Y hasta ahora no sabemos nada de dónde se están plantando. Y además, ¿cuántos van a crecer realmente si sus campañas de reforestación son un fracaso? Estaríamos hablando de un millón de árboles que tienen que plantar en la zona o no sé dónde, pero el problema está en que también tienen que obligarlos a que peguen, a que prendan los árboles, porque las empresas terminan la obra y se van a ir. ¿Y quién los va a cuidar? ¿Quién va a saber qué se prendieron? En primer lugar, sí es cierto que van a plantar un millón. Eso por una parte y por la otra, si se van a prender, ¿y quién los va a cuidar? Pues se van y ya hicieron su gran negocio y se van y punto. El daño es irreparable. Y el daño queda. Es irreparable, así lo han señalado los ambientalistas. Y todo, como siempre, siguen trabajando las autoridades, proyectando y creyendo que construir y construir siempre trae desarrollo. Y matar árboles, o sea, es el daño por todo lo que implica un árbol en cuanto a oxígeno, en cuanto a agua, son pérdidas que de verdad parece que las autoridades no conocen y la mayoría de ellas, bueno, prácticamente todas, son gente estudiada. Por supuesto que se supone que conocen el impacto ambiental. Y es increíble la desidia y que ni siquiera, bueno, el secretario del Medio Ambiente ni siquiera ha dado también una explicación, no se ha visto que esté preocupado por el tema. La verdad es que una pena las autoridades en este asunto. Yo creo que no es que no se den cuenta, más bien privilegian la ganancia, el lucro de reducidos grupos particulares. Pero ya, quienes están a cargos de Medio Ambiente. Sí, también, pues son los mismos, ¿no? Deberían estar más preocupados. Y de nuevo también, en ese sentido, es preocupante el grado de desconocimiento que es con que se conduce muchos funcionarios públicos, altos funcionarios públicos de gobierno estatal. Yo estaba viendo el caso de la consejera jurídica que conoce de leyes, dijo que iban a seguir hasta el último, tú lo recomendaste, hasta el último en el caso de las fotomultas que están siendo cuestionadas por los afectados. Y la verdad es que todas las sanciones económicas, incluso hasta para pago de crédito, que están basadas en salarios mínimos, son inconstitucionales. Como una persona que sabe que ya es inconstitucional fijar multas en base a salarios mínimos, se reformó la constitución, el propio Congreso local participó en eso porque era una reforma constitucional, aprobando que ya los salarios mínimos no tenían que ver nada con multas, y ella va a seguir peleando y algo inconstitucional me preocupa. No, bueno, por supuesto, y además también el hecho de que se habla como funcionaria, estas multas, dijo, son baratísimas. O sea, para ella, por supuesto, son baratísimas. Digo, cinco salarios puede no ser nada para un servidor público, pero para alguien que no tiene ni para comer, bueno, que tiene poco dinero, y que a veces tiene un coche viejito, por supuesto que implica muchísimo, y esa es la multa más baja en cuanto a fotomultas. Vienen las otras que hemos comentado aquí también. Pero además es la cuestión de que es inconstitucional, independientemente del voto. Y que lo defiende. Y que lo están defendiendo una inconstitucionalidad, bueno, pues mal si no sabe que es inconstitucional, y si sabe que es inconstitucional y lo va a seguir defendiendo, pues peor. Sí, y además que no han hecho ni los procedimientos adecuados, tal vez así que el Tribunal Contencioso les ha revertido. Todo, todo. Y les ha ordenado que devuelvan el dinero de las multas que han cobrado. Así que, bueno, pues aquí el tema sigue pendiente. Va a quedar mucho tiempo. Sí, seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar, la gente sigue muy inconforme. Los diputados, incluso ayer el PRD anunció que va a pedir información al gobierno del Estado, porque pues advierte que la gente se está quejando con los diputados, les está pidiendo que intervengan, que hagan algo, y bueno, pues ellos dicen que van a pedir información porque no están en contra del programa, pero que toda la gente lo ve con fines recaudatorios, así es, ¿eh? Toda la gente piensa que el gobierno lo estableció, no para salvar vidas, sino con fines recaudatorios, por lo mal que lo hicieron, porque no hubo campaña de concientización. Vamos a otro corte, regresamos.